A pesar de que a Sonic Forces no le fue muy bien, trajo una nueva mecánica que espero que continúe con los siguientes juegos, son los avatares. Considero que fue el sueño de muchos fans poder jugar con su propio fancharacter en un juego oficial de Sonic. Así que, si quieres tu personaje también para Surfing Maker y para Garry's Mod, estás en el video indicado. Y si te lo estás preguntando, no, no es necesario tener Sonic Forces para seguir este tutorial. Si hiciste un personaje dentro de Sonic Forces, tienes que sacarle una captura de pantalla y entonces seguir el tutorial tratando de conseguir ese personaje. Y ahora sí, comencemos. Primero, vas a necesitar bajar Notepad++. Así que buscas en Google Notepad++. Aquí está, esta es la página. Y te vas a bajar esta versión, aquí está, la de 32 bits. Aunque tengas Windows de 64 bits, te recomiendo bajar la versión de 32 bits del programa porque es mucho más estable. Así que basta, ya está, la de 32 bits del programa. Aquí estás, la de 32 bits del canal. y aquí van a darle la última opción, instalar y eso sería todo, terminar y se va a abrir este editor de texto que es Notepad++, dentro de un rato ya vamos a ver cómo se configura, cerramos el documento, cerramos el programa y eso sería todo por ahora, muy bien, ahora en la descripción les voy a dejar un link, ustedes le van a dar clic, lo van a abrir y lo van a descargar, este archivo RAR son todas las texturas y todos los modelos de los avatares de Sonic Forces, absolutamente todos los archivos, texturas, materiales y modelos los convertí yo mismo, les contaré más al finalizar el vídeo, por ahora terminen de descargar el archivo que pesa bastante y tienen que esperar a que termine de descargar, bien, una vez de que se descarga, aquí ya lo tengo, van a descomprimirlo, necesitan win RAR para eso, le dan clic en extraer en y se va a empezar a descomprimir, ahí les aparece la carpeta y esto va a tardar también, la vida es esperar y esperar, y esperar, y esperar, un poco más, y ya, bien, luego de descomprimir van a tener tres carpetas y un archivo extraño, aquí pueden ver, tres carpetas y un archivo extraño, el archivo extraño lo van a copiar, clic derecho, copiar, ahora van a escribir esto en la barra de dirección, presten atención, porcentaje, app, data, porcentaje, enter, y los va a llevar a esta carpeta, ahora van a buscar la carpeta de notepad++, y van a pegar el archivo ahí, yo ya lo pegué antes y por eso me pide que lo reemplace, así que le doy a reemplazar, y eso sería todo por ahora, ahora necesitan abrir notepad++ otra vez, le van a dar a configuración, configuración de estilo, y van a escoger blackboard, le dan guardar y cerrar, y así tendrían el programa configurado como yo lo tengo configurado, dentro de un momento lo vamos a usar. Bien, casi casi que ya terminamos de instalar todo, así que solo faltarían dos cosas, a ver, déjenme poner esto aquí y acá, bien, necesitan copiar estas dos carpetas, y la van a pegar en la carpeta UserMod de SolferMaker, se van a Steam, a las propiedades del programa, se van a archivos locales, ver archivos locales, y van a estar en la carpeta, entran a la carpeta Game, a la carpeta UserMod, y la van a pegar ahí. Va a tardar un rato en pegar. Cuando ya termine de copiar y pegar, van a volver a la carpeta principal, la de SolferMaker, y van a copiar la ruta, le dan a copiar. Ahora van a irse a la carpeta Compilador. Y aquí, seguramente estos iconos verdes se vean como papelitos blancos, pero no se preocupen. Aquí tienen este archivo SFM Compile, y lo van a arrastrar encima de la ventana de Notepad++. Les va a aparecer este texto. Si apretan Control, y con la ruedita del ratón pueden acercar y alejarle el texto. Así que lo van a acercar para que se acomode la vista. Y van a seleccionar las letras desde aquí hasta donde dice SurferMaker. Y le van a dar clic a pegar. Y en esta parte también, hasta donde dice SurferMaker, pegar. Lo van a guardar. Y eso sería todo. Ya tendrían configurado todo para poder hacer personajes para SurferMaker. Ahora solo faltaría para Garry's Mod. Para Garry's Mod es casi los mismos pasos. Te vas a Steam. Garry's Mod. Propiedades. Archivos locales. Ver archivos locales. Vas a copiar ahora la carpeta, solo la carpeta Materiales. Y lo vas a pegar dentro de la carpeta Garry's Mod. O sea, dentro de Garry's Mod, la carpeta Garry's Mod. Es Garry's Mod Garry's Mod. Pegar. Y esto va a tardar otra vez. Luego de que termina, van a volver a la carpeta principal de Garry's Mod. Van a copiar la dirección. Y ahora van a hacer lo que hicieron antes con SurferMaker. Que es arrastrar el archivo de compilador. Esta vez gmod compile. Van a reemplazar este texto por el texto que copiaron. Este. Y este otro también. Lo van a guardar. Y esto sería todo. Ya tendrían absolutamente todo configurado para poder hacer personajes de Sonic Forces, para SurferMaker y para Garry's Mod. Ahora, para ver si todo realmente funciona. Ahí tienen dos archivos de prueba. SFM Test y GMod Test. Esos son archivos de personajes de prueba. Para probarlos, vas a arrastrar el de SFM sobre el SFM Compile. Así, mira. Tomas y lo arrastras. Va a aparecer esta pantalla negra y al final aparece Completed. Eso quiere decir de que todo es correcto. En caso de que no aparezca Completed. Tienes que volver a arrastrarlo y volver a probar. Y en caso de que siga sin aparecer Completed. Vas a intentarlo una vez más. Si no aparece Completed. Seguramente te aparece un mensaje de error. El mensaje de error puede ser diferente y... Podrías tomarlo en la captura de pantalla y al final del video voy a decir donde me lo puedes enviar. Y así te podría ayudar. Y para Garry's Mod va lo mismo. Tomas el archivo GMod Test. Lo arrastras sobre GMod Compile. Y esperas a la pantalla negra. Para Garry's Mod tarda un poco más. Pero no se preocupen, es normal. Y aquí aparece Completed. Todo es correcto. Y si no les aparece, lo mismo. Arrastran de nuevo. Lo tratan de compilar de nuevo. Y esperan. En caso de que realmente no aparezca Completed luego de unos tres intentos. Le toman una captura de pantalla. Y entonces van a ir a donde les voy a decir al final del video. Y ahí me lo envíen. Si quieren ver el modelo ya hecho. Porque ya está hecho. Pueden irse a Surfing Maker y podrían abrir el programa. O podrían abrir el Model Viewer. Se van a Launch SDK. Se van a Model Viewer. Y es una manera rápida de ver los modelos sin estar abriendo el programa entero. Porque el programa entero es muy pesado. Y si se preguntan dónde está el modelo. Se van a Steam, Load Model. El modelo se guardó en la carpeta VicenticoTD. En caso de que quieran cambiar la carpeta. Ya les diré cómo se hace después. Así que se van a VicenticoTD. Y a la carpeta Sonic Forces Avatar. Y aquí buscan el modelo Test. Test. Así se llama. Test. Debería estar ahí en caso de que todo haya sido correcto. Le dan click a Abrir. Y les debería aparecer esto. Bueno, en realidad les aparece así como con un brillo blanco. Si lo quieren quitar. Solo activan la primera opción de esta pestañita. Normal Mapping. Y ahí ya lo tendrían listo. Este es el personaje de prueba. Si quieren probar sus expresiones faciales. Pueden irse a Flex. Esta pestañita Flex. Y aquí están todos los controles de la cara. Estos son los de los ojos. Para abrir el párpado derecho. Y para abrir el párpado izquierdo. Así. Quizás su mirada se ve muy perdida. Pero no hay manera de corregir eso. Eso se corrige en el propio SulfiMaker. Con el controlador de Convergence. Bueno. Si llegaron hasta este punto. Todo está muy bien. O sea. Este pequeño personaje les da la bienvenida a. A crear tus propios personajes para SulfiMaker. En caso de que les aparezca el personaje. Pero con cuadrados morados. Así como de errores. Errores típicos de Garry's Mod y de SulfiMaker. Es porque no copiaron bien la carpeta material. Y esto sería todo para la instalación. Ahora vamos a continuar a la creación de personajes. En este momento ya tienen todo instalado. Todo funciona bien. Así que solo necesitan la carpeta compilador. Estas otras carpetas ya no son necesarias. Pueden poner la carpeta donde más les guste. Dentro de esta carpeta hay 5 carpetas. Estas 4 primeras son todos los modelos necesarios para crear un nuevo personaje. Y no tienen que tocar nada de esas carpetas. Solo déjenlas ahí. No molestaran ahí. Muy bien. Ahora para crear un nuevo personaje. Van a seleccionar el que quieran para SulfiM o para Gmod. Y lo van a copiar. Les recomiendo mantener la palabra SFM adelante del nombre. Para que así recuerden de que es un modelo para SFM. Recuerden que no son compatibles uno con el otro. A ver ahora que nombre le puedo poner. Ya sé. SFM Avatar Kawaii. Porque va a ser un Avatar Kawaii. Ahora si quieren siempre abrir este tipo de archivos con Notepad++. Se van a ir a abrir con. Elegir otra aplicación. Aquí seguramente no les va a aparecer Notepad++ todavía. Así que tienen que ir hasta abajo. Buscar otra aplicación en el equipo. Se van a ir a archivos de programa. Pero de los programas de 32 bits. El 86X. Aquí buscan Notepad++. Y abren Notepad++. Muy bien. Bueno ahora les explico todas las partes del archivo. Que puede parecer que es largo y todo. Pero no es tan complicado. Primero quiero que vean estas líneas de texto. Que empiezan con doble slash. Y están coloreados de color celeste. Estas líneas de texto no hacen nada. Así que no las tomen en cuenta. Son solo texto auxiliar. Comentarios. Y las líneas más importantes. Y las que tienen que modificar. Son las líneas de color naranja. Se divide en cuatro partes. Uno y más importante. Es el nombre del avatar. Seguido de las partes del cuerpo. La ropa. Y los colores. Lo primero primero que tienen que hacer. Es ponerle un nombre. Un nombre único. Si hay otro avatar con el mismo nombre. En la misma carpeta. El nuevo va a reemplazar al antiguo. Así que yo borro esta parte. Que dice test. Que es el nombre del avatar. Y le pongo el nombre que ya dije. Avatar kawaii. Por cierto. En el nombre del avatar. No puede haber espacios. Y así quedaría. Aquí también se puede cambiar. En la carpeta donde se va a guardar. Yo tengo todos los modelos ahí. Así que no voy a cambiar nada. Cuando ya le pongan nombre. Simplemente lo van a guardar. Y lo van a compilar. Aún sin modificar nada. Presionan cualquier tecla. Y ahora se van a ir al model viewer. Y van a buscar su modelo. La carpeta Vicente Kotade. La carpeta Sonic Forces Avatar. Y el archivo avatar kawaii.mdl Aquí está. Obviamente no hemos modificado nada. Y se ve igual que el personaje de prueba. Activamos el normal mapping. Para que no se vea con ese brillo blanco. Y ahora lo que van a hacer es. Minimizar. El visor de modelos. Porque a medida que vayan modificando. Lo pueden compilar. Y pueden ir viendo como va quedando. Ahora van a necesitar abrir la carpeta guías. En guías están todas las imágenes. Con todos los nombres de todas las partes. Que pueden usar en un avatar. Así que voy a ir explicando. Parte por parte. Como se usan. Primero sería. La cabeza. Hay 16 tipos de cabeza. 8 de chico y 8 de chica. Ahora mismo está con el man 01. La cabeza de chico normal. Digamos que quiero este tipo de cabeza. Man 04. Así que voy al archivo de texto. Donde dice cabeza. En esta línea dice man 01. Y lo cambio por man 04. Ahora lo guardas. Y lo compilas. Esperas a que compile. Presionas cualquier tecla. Y ahora aquí en el visor de modelos. Le vas a dar click a refresh. O directamente aprietas F5. Yo solo aprieto F5. Y ahí está. La nueva cabeza ya está colocada. Ahora le voy a abrir el ojo. Para ver que tal se ve. Pero miren esa mirada serio. Digamos ahora que quiero una cabeza de chica. La WOM 01. Así que es lo mismo. Borro todo esto. Y pongo WOM 01. Guardo. Compilo. Le doy a F5. Y veo. Como pueden ver. La diferencia entre chicos y chicas. En el mundo de Sonic. Son solo las pestañas. Única y exclusivamente las pestañas. Para este avatar de ejemplo. Que estoy haciendo. Voy a dejarle con los ojos man 01. Ahora veamos los tipos de boca. Hay 7 tipos de boca. Uno por cada especie. Oso, ave, gato, perro, erizo, conejo y lobo. Ahora mismo está con la boca de lobo. BWF. Pero digamos que quiero la boca de gato. El código es CA. Así que voy a mi archivo de texto. Borro BWF. Y pongo CA. Ahora hago los mismos pasos anteriores. Y veo como queda. ¿Qué me están haciendo? Algo curioso que sucede. Es que si le ponen pico. Las orejas también se tiñen de ese color amarillento. Y eso pasa porque las aves no tienen orejas de ese tipo. Para el avatar que estoy haciendo. Le voy a dejar con la boca de erizo. Ahora vienen los tipos de cuerpo. Hay 4 tipos de cuerpo que pueden elegir. El cuerpo de chico. El cuerpo intermedio. El cuerpo de chica. Y el segundo cuerpo de chica. Que no viene del juego. Sino viene de un mod. Llamado Carb Female Body. Ahora mismo tengo puesto el cuerpo intermedio. El cuerpo de chico a veces es muy gordo para algunas ropas. Como por ejemplo los vestidos. Así que en estos casos el juego lo intercambia por el cuerpo intermedio. Que encaja mucho mejor. Con esto confirmamos de que SEGA apoya a los trapitos. No solo SEGA, también Nintendo. Pero eso es otro tema. Continuando con el tutorial. Digamos que quiero el cuerpo de chica. El segundo cuerpo de chica. Así que te vas a tu archivo de texto. Donde dice MNQ. Lo cambias por WOM 2. Y lo mismo de siempre. Guardas, con pilas, F5. Y miras. Los cuerpos de chica tienen como pintado el torso. Así de un color distinto. Es una especie de ropa permanente que no se puede quitar. Pero puedes ponerle exactamente el mismo color del cuerpo al color de la ropa. Si se lo puede llamar así. Solo está pintada. Y al final parece que no tuviera. Más adelante en el tutorial ya diré cómo se cambian los colores. Para el avatar que estoy haciendo. Le voy a dejar el cuerpo de chico. Ahora vienen los tipos de orejas y peinados. Como pueden ver hay 42 tipos de peinados. Y hay algunos que se parecen mucho entre sí. Ahora mismo el personaje tiene puesto las orejas de chica lobo. Tipo A. Y ahora digamos que quiero estas orejas. ¿Cómo le hago? Bueno, tengo que ver tres parámetros. Primero si es de chico o chica. Si es de chico va a ser man. Si es de chica va a ser wom. Luego tengo que ver la especie. La especie CA, gato. Y tengo que ver si es de tipo A, B o C. En este caso es de tipo A. Así que para poner esas orejas pondría. Man barra baja CA barra baja A. Ahora vuelvo al archivo. Y en la parte de orejas. Reemplazo todo por lo que ya dije. Man CA A. Guardo, compilo, actualizo, veo. Y ahí está. Orejas de gato. Ya les dije de que algunos peinados y orejas tienen una H pequeñita abajo a la derecha. Eso quiere decir de que en el archivo de texto pueden aumentar al final del nombre. Barra baja H. ¿Qué es lo que hace esto? Pues carga un modelo alternativo donde el peinado no tiene orejas. O sea, así está el peinado pero no tiene las orejas. Esto sirve para que las orejas no traspasen algunos sombreros, cascos o accesorios de ese tipo. Y los peinados que no tienen esa H pues simplemente desaparecerían si le pones un sombrero o algo así. Para eso existe el modelo auxiliar que está arriba a la derecha que simplemente es barra baja H. Esto va a dejar a tu personaje calvo. Calvo. Para el avatar de ejemplo que estoy haciendo lo voy a dejar calvo. Por último en las partes del cuerpo está el tipo de cola. Hay 7 tipos de cola para las 7 especies. Y si van a usar la cola de gato les recomendaría no dejarla así toda recta. Ahora mismo el personaje tiene puesto la cola de lobo. Y digamos que quiero cambiarlo a la cola de erizo. Así que al igual que las demás partes del cuerpo voy al archivo de texto. Busco la parte de la cola donde dice WF lo cambio por HH. Ya saben lo que se hace después así que no lo voy a hacer. Solo les digo de que para el avatar que estoy haciendo voy a dejarlo con cola de lobo. Esa fue la explicación de todas las líneas de las partes del cuerpo. Y ahora vendría la ropa pero yo les recomendaría primero configurar los colores. Porque para buscar ropa necesitas buscar una ropa que combine con el color de tu personaje. Así que primero voy a explicar cómo cambiar los colores. Esta es la tabla de colores de Sonic Forces. Hay 64 colores. Y esta misma tabla se utiliza para 3 partes. El color del cuerpo, el color de los ojos y el color de la ropa básica. Ahora mismo el personaje tiene puesto el color de cuerpo número 7. Es este rojo. Y digamos que quiero ahora este color azul. Es el número 64. Así que me voy al archivo de texto donde dice color del cuerpo. Cambio este 0.07 por 0.64. Guardo, compilo, actualizo, veo. Y ahí está. Para el avatar que estoy haciendo le voy a dejar con el color número 60 que es un café. Ahora el color de ropa básica es el color de la ropa que tienen los cuerpos de chica. Si el avatar tuviera puesto cuerpo de chica ahora mismo tendría el color número 1 negro. Pero como no tiene saltemos esta parte. Ahora viene el color de piel o color de pico dependiendo de lo que hayan escogido para la boca del personaje. Y ambos colores se controlan desde la misma línea. Pero como pueden ver los colores de pico son diferentes a los colores de piel. Así que van a usar la tabla de colores que corresponda a lo que hayan escogido. El avatar que estoy haciendo no tiene pico así que veo esta otra tabla. Y quiero este color verde número 48. Así que voy al archivo de texto. Cambio esta línea que dice 0.01 y lo cambio por 0.48. Y luego viene guardar, compilar. Ya saben. Me gusta el color, lo voy a dejar así. Ahora vienen los tipos de ojos y colores de ojos. Hay 6 tipos de ojos. El que más van a usar, el tipo normal, es el tipo A. Y tiene 64 colores. Para cambiar el tipo y el color de ojos se van al archivo de texto. Y se van a fijar en estas dos líneas, ojo izquierdo y ojo derecho. A cada ojo pueden asignar el tipo de ojo y el color de ojo que quieran. Ahora mismo yo quiero probar el tipo de ojos A. Así que pongo aquí A y abajo también A. Y ahora me fijo en la tabla de colores para ver algún color de ojos que quiero usar. Voy a usar el color número 43 que es un amarillo. Ahora para poder ver los ojos pues tengo que ir a la pestaña de Flex y abrirle los ojos con los controladores de los párpados. Y ahí están, los ojos amarillos. Otro tipo de ojos es el tipo C, que igual vienen 64 colores. Y este tiene un fondo negro. Así que voy a probar el tipo de ojos C y el mismo color, número 43. Por cierto, algo molesto que sucede es que cuando tratan de actualizar el modelo para poder ver los ojos nuevos, los ojos se vuelven a cerrar y hay que volverlos a abrir. Es algo molesto pero no tan importante. Y ahí están, los ojos negros amarillos. Ahora vienen los ojos tipo D. Este tipo de ojos son especiales porque están hechos para usarse con la cabeza número 7 de chico y chica. Y no se mueven. Así que para mostrarlo voy a cambiar un momento la cabeza a Man07 y voy a poner el tipo de ojos D, con el mismo color 43. Como ven, estos ojos se quedan mirando hacia el frente y en ningún momento cambian de posición. Y es así como funciona en el juego, en Sonic Forces. Esa mirada que mira hacia el infinito. Hacia el espacio trascendental. Tratando de buscar el sentido de la vida. Mirándote el alma. Los ojos tipo E son más o menos lo mismo. Están hechos para usarse con la cabeza número 8 de chico y chica. Y tampoco se mueven. Y esos son los dos tipos de ojos para avatares más perturbadores. El tipo de ojos F son seis colores nuevos para todos los tipos anteriores de ojos que vimos. El tipo A, el tipo C con fondo negro, el tipo D sin movimiento y el tipo E también sin movimiento. Estas tres imágenes son imágenes de ejemplo de cómo se ven este tipo de ojos dentro de Sonic Forces. Pero en el archivo de texto puedes ponerle el color que quieras a cada ojo. Y para seleccionar el color y tipo que quieras, todas las imágenes están enumeradas. Un ejemplo sería que si quiero los ojos como en esta imagen, para el ojo izquierdo iría el 001 y para el ojo derecho iría el 002. Así que me voy al archivo de texto, cambio el tipo de ojo por tipo F, y para el ojo izquierdo iría el 001 y para el ojo derecho iría el 002. Y así quedan. Por cierto, este tipo de ojos se ve mucho más grande que los demás. Por último están los ojos tipo G, que al igual que el tipo F, son tres colores nuevos para todos los tipos anteriores de ojos que vimos. Y también tienen las imágenes enumeradas. Para el avatar que estoy haciendo voy a ponerle este tipo de ojos con el número 002. Así que entonces pongo tipo G y los ojos 002. Y así quedan, me gusta cómo se ven. Por último, en esta sección de colores están los trajes. Los trajes son colores extra que tiñen todo el cuerpo. Hay trajes de distintos tipos, algunos solo tiñen una pequeña parte como el 068, pero algunos tiñen todo el cuerpo como el 91. Así que les recomendaría probar con los que más les llame la atención. Ahora mismo está aplicado el traje 000, que significa ningún traje. Pero por ejemplo podemos escoger este, el 123. Así que te vas a tu archivo de texto y cambias este número por 123. Y así quedaría tu traje de baño de Sonic. Pero para el avatar que estoy haciendo lo voy a dejar sin traje. Bien, con eso terminaríamos la parte de colores. Ahora vendríamos a la parte de la ropa. Las líneas de texto de la ropa son especiales porque se pueden desactivar. Ahora mismo están desactivados los accesorios para la cabeza, los accesorios para los ojos y los accesorios para la cara. Para desactivar una línea tienes que escribir doble barra delante de la línea. La línea se pondrá de color celeste, lo que indica que está desactivada. Y para activar la línea eliminas esas dos barras. Para empezar voy a desactivar absolutamente todo. Y te queda esta especie de torso volador. Si quieres desactivar los guantes y los zapatos sin que desaparezcan las manos y los pies, en lugar de desactivar esas líneas puedes poner los guantes número 000 y los zapatos número 000. Esto te dejará un personaje sin ropa listo para poderlo vestir. Primero vienen los accesorios para la cabeza. Hay 99 accesorios de este tipo que puedes escoger. Para el avatar que estoy haciendo voy a escoger el tipo 072. Así que me voy al archivo de texto, activo la línea de accesorios para la cabeza y le pongo el número 072. Y así quedaría. Los accesorios para los ojos son lentes en sí. Hay 65 tipos de los que puedes escoger. Digamos que quiero el número 007. Así que me voy al archivo de texto, activo la línea de accesorios para los ojos y pongo 007. Para el avatar que estoy haciendo lo voy a dejar sin lentes. Ahora vienen los accesorios para la cara. Hay 24 que pueden escoger y no todos son compatibles con todos los tipos de boca. Por ejemplo, yo quiero para el avatar el número 001. Así que voy al archivo de texto, pongo 001 y miren lo que pasa. La nariz está atravesando el accesorio. Este tipo de accesorios que cubren toda la nariz y la boca solo son compatibles con la boca de gato y la boca de conejo. Las demás bocas van a traspasarlos. Así que para el avatar que estoy haciendo voy a cambiarle por la boca de conejo. Ahora vienen los guantes. Hay 112 tipos de guantes que pueden escoger. Y para el avatar que estoy haciendo voy a escoger el número 34. Así que voy al archivo de texto y cambio este 000 por 034. Y ahí está. Ahora vienen los zapatos. Hay 162 tipos de zapatos. Y para el avatar que estoy haciendo quiero los zapatos número 58. Así que me voy al archivo en la línea de zapatos donde dice 000 pongo 058. Y así quedarían los zapatos. Ahora por último vienen los accesorios para el cuerpo. Hay 152 que pueden escoger. Y para el avatar que estoy haciendo y ya para terminarlo voy a escoger el 19. Así que como último paso me voy al archivo de texto. Lo guardo, activo la línea de los accesorios del cuerpo y cambio este número por 019. Lo guardo, compilo, actualizo y lo veo. Y aquí está, el personaje terminado. En lo personal me gusta mucho como se ve. Y ahora antes de terminar esta parte de la creación del personaje. Voy a hacer su versión pero esta vez para Garry's Mod. Y ahora para crear la versión de Garry's Mod voy a copiar el gmod test y lo voy a cambiar de nombre a gmod avatar kawaii. Ahora abro el archivo de SFM y también abro el archivo de gmod. Ahora cuando los dos estén abiertos en Notepad++, al archivo de gmod le voy a dar clic derecho en la pestañita y le voy a poner mover a otra vista. Esto va a hacer que la pantalla se divide en dos. En el lado izquierdo aparezca la versión de SFM y en la derecha de Garry's Mod. Ahora lo único que tocaría sería copiar los datos importantes y pegarlos en la versión de Garry's Mod. Así que primero copiaría el nombre del avatar y la carpeta donde se guarda. Luego copiaría las partes del cuerpo. Luego copiaría la ropa. Y luego copiaría los colores. Entonces guardas el archivo, cierras todo, compilas el modelo de Garry's Mod. Y ya estaría. Ahora viene la última parte de todas que es probar los avatares. Bueno, ya estoy aquí en Garry's Mod. Y ahora para cargar el avatar, que es un ragdoll, no es un player model. Aquí voy a escribir Avatar Kawaii. Y esto va a tardar un rato en encontrar. Y aquí aparece un ave... Aquí está. A ver, aquí está. Bueno, ahí está. A ver, ahora para... Para poner alguna expresión. ¿Dónde está el... Posador de... Posador de ojos. Ah, no, posador de caras. ¿Podría bajar esto? A ver, esperen, esperen, esperen. Voy a hacer esto. Y esto. Ahí está. Para que no esté tan visco el posador de ojos. Ahí está. Y... Bueno, creo que sería todo. A ver. Hola. Forastero. No soy bueno en Garry's Mod, la verdad. Pero su pobre cola está bien caída. No, no era tu pata, era tu cola. Ahí. Y... Aquí. Ahí está. Vale, ahora pasemos a Source Filmmaker. Bien, aquí ya estoy en Source Filmmaker. Y... Voy a crear una nueva sesión llamada... Mmm... Prueba... Avatar... Ay... Avatar... Kawaii. Y... Frame 24. Está bien. Ya. Crear. Ahora voy a cargar el mapa clásico de todos. El Stage.bsp. Que ya lo tenía escrito aquí. Y... Ahora hay que esperar a que cargue el mapa. Ya. Aquí está. El mapa Stage.bsp. Y ahora tengo que poner el avatar. Así que pongo... Create Animation Set for New Model. Y... Voy a buscar... Mmm... Avatar Kawaii. Me esperen un rato a que cargue todo. No, miren esto. Ok, que cargue todo. Y aquí lo encontró Avatar Kawaii. Sí, aquí está. Le damos a abrir. Aparece volando aquí. Así que lo voy a bajar. Aquí. Creo que ahí está bien. Sí. Ahora... La cámara la voy a mover más o menos por aquí. Ahí estaría bien. Ahora... Voy a rectar esto un poco de acuerdo a la cámara. Ahí. Ahora... Para animar esto, le voy a asignar un rig. El rig ya debería estar aquí. En la lista de rigs. Cuando copiaron los materiales, también se copió el rig. El rig se llama SF Avatar Rig. Aquí está. Deberían darle clic. Y ya debería aparecer en los controles del rig. Hay que desactivar esta parte que dice un no. Y aquí está. Ahora pueden mover este brazo sin que se rompa. Bueno, ahora para iluminar un poco esto, voy a poner en... Creo que en el hueso de la cabeza. Dajo Utilities. Create Lights. Aquí se crea una luz bonita. Y ahora podría comenzar a animar algo. Voy a cortar la grabación y les muestro la animación final. Y eso sería todo lo relacionado para crear avatares de Sonic Forces para Surf Remaker y para Garry's Mod. Ya para terminar, me gustaría mostrarles el grupo que estoy abriendo en Facebook, que se llama Sonic Forces Avatars SFMG Mod, en donde pueden compartir tanto lo que hagan en Surf Remaker como lo que hagan en Gmod. Pueden ser imágenes o animaciones o videos. Y también pueden compartir errores que les suceda al momento de crear los avatares. Y así yo o algún otro usuario les pueda ayudar. Si después de un tiempo veo que el grupo tiene mucha actividad, que se comparten muchos avatares hechos por la comunidad, voy a considerar actualizar el contenido. Podría agregar nueva ropa o incluso nuevas especies. Pero eso ya depende de qué tan exitoso sea esto. Y en caso de que no haya mucha actividad, pues... Ahí quedaría. Gracias por quedarte hasta aquí en el video. Te ha hablado Vicentico TD y te deseo buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!